¡Oba! ¡El marivillano! ¡Eres solo! ¡Eso es un palarazón que de preparación! ¡Eso es un palarazón que se queda con la emoción! ¡Eso es un palarazón que de preparación! ¡Eso es un palarazón que se queda con la emoción! ¡Pero perdido! ¡Sin navegar! ¡Eso es un palito con una de patadas! ¡Es un palito con un palito con una de patadas! ¡Eso es un palito con una de patada! ¡Y con오�ward todas y ven ganzen! ¡Eso es un palito con una de patadas! ¡Eso es un palito de cleanerza! ¡Muy bien, palito! y el aplauso allá para la gente que si quiere en Chanal que mi amigo ahí está vamos a hacer con la música de la organización dos tíos 36 por supuesto muchísimas gracias al amigo Ramón Cruz allá servidor y amigo por supuesto de la organización dos tíos 36 allá para los amigos podrían estar i